Música 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 Si me pasas solo días, ya no puedo vivir sin ti Quieres que te invito a tu corazón de mi vivir Quiero contar con esta vida, una de las heridas Voy a vivir en plato de abrigo, nunca más de vivir sin ti Estás mía, no puedo mucho verla No puedo, no puedo mucho más que vivir Quieres que te invito a tu corazón, ya no puedo vivir sin ti ¡Ja ja 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 ja! ¡Tú bentas! ¡Bien señoras y señores! ¡Lebamos bien contentos! ¡Hastamos lo que llegué! Lo mejor de lo mejor, rodando a la familia. Entonces, muchas gracias por la invitación. Porque me ven, empezamos usando todos los ejemplos. Y los que tienen la construcción y la misión en esa noche. ¡Sale! ¡Párense con el bonito! Los dos de lo mejor de la gente. ¡Vamos a empezar! ¡Suéltame, chicos! ¡Suéltame, chicos!